El triatlón ecuestre finalizó este domingo con la prueba de salto dentro de los 22os Juegos entre Americanos y del Caribe 2014, con la que se promedieron las etapas previas de adiestramiento y campo traviesa. Los ganadores de la medalla de oro en categoría individual fueron los guatemaltecos Carlos Chalío Sueiras y Stephanie Brandt, sumando 59.9 y 49.2 puntos en total respectivamente, preces entregadas por el Secretario de Desarrollo Agropecuario Manuel Martínez de Leo, en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Desde el primer día nos concentramos mucho en el adiestramiento, que es una prueba, para mí la más difícil, tenemos dos buenos agentes de adiestramiento en el equipo. Luego ayer en el cross era muy importante la estrategia de la confianza a los que venían, yo salté primero, logré hacer cero, eso le dio mucha confianza a los que venían atrás y tiraron todo cero, 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 cero. Y con eso ya agarramos una buena posición en frente y hoy cuatro pistas limpias, pues dimos oro. Es difícil describir, el poder irse a Guate con doble oro es, ala, no puedo describirlo, es algo increíble que soñé toda mi vida. Y siempre hay momentos de duda, pero uno nunca baja la guardia y nunca dejas de soñar y siempre lo das todo. Guatemala obtuvo el oro en los tres primeros lugares individuales, pero por reglas de la justa deportiva no se pueden entregar tres medallas doradas, por lo que el bronce en esta categoría la obtuvo el mexicano Guillermo Germán de Campo Marambio, que sumó en total 53.2 puntos. Una competencia muy dura, venían muy preparados todos los equipos, los jinetes, muy buenos jinetes, muy buenos caballos, una prueba de muy buen nivel, buenos diseñadores, muy bueno el piso, pues contento la verdad. Guatemala por equipo registró 153.7 puntos, México 178.1 ganando la plata y Colombia obtuvo el bronce en esta categoría con 199.4 puntos, destacando la participación del jinete Juan Carlos Tafur, quien sufrió una caída este sábado a Campo Traviesa, pero sin daños que lamentar, ni para su caballo quinto. Muy satisfecho, logramos que el equipo, el resto de mi equipo hubiera logrado la medalla, porque yo contribuí solamente en la primera parte, pero estoy muy contento de estar acá. Tuve un gran placer de haber desarrollado el cross de una manera realmente espectacular. Al puro final, en el último salto, tomamos una equivocación y la pagamos, pero el resto estuvo muy muy bien. Para el canal de los centroamericanos, Jorge Aces. ¡Gracias! ¡Gracias!